¿Qué onda amigos? El día de hoy traigo la continuación de A Partir de Hoy Trabajaré como el Señor de la Ciudad desde su capítulo 176, pero antes de comenzar no se olviden de dejar su like y suscribirse. Bueno, vamos a leer A Partir de Hoy Trabajaré como el Señor de la Ciudad del 176. Maestro, yo también quiero. Yo, yo también. Muy bien, este es para ustedes. Qué atractivo. Maestro, ¿qué fruta es esta? Esta es una fresa. Si tengo tiempo libre voy a cultivar este árbol en la ciudad de Xi'an. Entonces tendremos muchas fresas para comer en el futuro. Maestro, hay un noble que lo está buscando. ¿Un noble? ¿Quién es? No lo sé, pero él ha dicho que te ha estado buscando para discutir una asociación. Él tiene algo que necesitas. Estresado. Barón Han-Ei. Señor, ¿usted cree que el Maestro Liu Feng se encontrará con nosotros? Queriendo encontrarnos con él ahora, no creo que sea fácil. No lo sé, pero debemos encontrarnos con él. Solo él puede salvar nuestra ciudad Chetú. Mira la ciudad de Hei-Shui. Es debido a la relación con la ciudad de Xi'an. No importa lo difícil que sea, debemos cooperar con él. Sí. Además, tengo miedo que, excepto por él, nadie en la provincia de Xi'an tenga sal. Señor Liu Feng. Muy bien, toma asiento. Señor Liu Feng, yo soy Han-Ei, el Maestro de la ciudad Chetú. Te he traído un pequeño regalo. Espero que lo recibas. Señor Han-Ei, este regalo es muy hermoso. Oh, sí. Señor Liu Feng, por favor, recíbalo. Muy bien, no nos andemos por las ramas. ¿Por qué el señor Han-Ei me ha buscado? Quiero cooperar con usted, ya que necesitamos comprar algunos artículos de la ciudad de Xi'an, especialmente sal. ¿Tú quieres asociarte conmigo? Pero he escuchado que la ciudad de Chetú tiene problemas con sus finanzas, ¿verdad? He escuchado que la ciudad de Chetú no ha pagado impuestos por años. Lo siento, pero quiero saber si la ciudad de Chetú tiene la capacidad de pagar esos artículos en el presente. Esto. Señor Han-Ei, no puedo recibir este regalo. Puedes tomarlo de regreso. Yo siempre estaré dispuesto a cooperar con quien sea, pero en igualdad de condiciones. Señor Liu Feng, espere. Es verdad que la ciudad de Chetú no tiene dinero, pero tenemos bastantes minerales. Es un mineral raro que ha sido buscado por mucho tiempo. Bien, entonces. Nuestra ciudad de Chetú tiene una mina. Con un alto contenido de hierro, es probable que seamos capaces de seguir minando por más de 10 años. Si ustedes tienen mineral de hierro, ¿por qué no lo explotan ustedes mismos? Mientras tengas una mina, la ciudad de Chetú jamás será pobre. No te esconderé en nada. Nosotros intentamos explotarla, pero la producción nunca vio un incremento, además de que causó daño a las personas. Después de eso, no lo daríamos porque otros nobles nos tendrían en la mira, dañerían a mi pueblo, así que decidimos ser a la mina. Entonces, ¿por qué me cuentas esto? ¿No tienes miedo de que yo te lo robé? Señor Liu Feng, actualmente yo te he probado un poco. Si tú me rechazabas, pero te quedabas con el regalo, jamás te hubiera dado la información sobre el mineral de hierro. Los nobles que he conocido son hombres codiciosos. Quieren tomar todo para ellos, no importa lo que sea, pero tú no lo hiciste. Tú no eres un hombre codicioso. Yo creo que tú eres un buen noble. Entonces, vamos a discutir la asociación. Sí, sí. ¿Cuántas personas hay en tu ciudad? Aproximadamente 4.000 personas. Hablemos de esta manera. Enviaré personas para que te enseñen y vamos a invertir en construir un gran horno y tú nos suministrarás hierro. Señor Liu Feng, ¿quiere construir acerías en la ciudad de Chetú? Cierto, cuesta mucho tiempo transportar hierro desde tu ciudad hasta aquí. En ese momento, dejaré de que mi gente te enseñe la técnica. Después, intercambiaremos hierro refinado por ítems y sal. ¿Eso está bien? Sí, muy bien. Deseo que nuestra asociación sea exitosa. Maestro, este es el documento que necesitas. Señor Hanay, este es otro trabajo. ¿Estás interesado en esto? ¿Qué? Señor Liu Feng, esto es... Es como una variedad de actividades en Wando. Esto... Señor Hanay, está bien si no estás de acuerdo. Nuestra asociación aún continuará. Señor Liu Feng, me ha entendido mal. Solo quería confirmar que no estoy entendiendo mal lo que dijiste. Si es así, solo hay una respuesta. Desde ahora, estamos en el mismo bote. Maestro, la primera fase de nuestro plan de puerto naval parece que en la mitad ya está terminado. Sí, cuando este plan esté completo, nuestra armada podrá cubrir todo Shijin. En ese momento, Shijin nos pertenecerá. A continuación, la ciudad de Kianjaer y la ciudad Mijieer después. Maestro, ya hemos enviado las cartas de estos dos maestros de sus respectivas ciudades, pero ellos no quieren venir a la ciudad de Shijin. ¿Me puedes decir por qué ellos no vendrán? Simplemente ellos lo están considerando. ¿Considerando? ¿Considerando qué? Por supuesto, la oportunidad de... ¿Quién se apoyarán? ¿Nosotros o en el cuarto príncipe? ¿Quieres que los invite una vez más? No, no quiero dejarles pensar que ellos son especiales. Ellos nos vendrán a preguntar más tarde. Sí. Plan del puerto naval. Es verdad, maestro. He creado un plan para el puerto naval. Por favor, míralo. ¿Ya lo has terminado? Buen trabajo. Genial. Es perfecto. ¿Lo es? Pero el diseño es bastante pequeño. Solo basándonos en los beneficios comerciales. No es suficiente para comprometerlos a ser nuestra gente. Pero es más avanzado. Lo complementaré más tarde. O sea, la próxima vez te aseguro que no dejaré que lo complementes. Pero para alabar el progreso de Ellie, te daré una recompensa. Cualquier cosa que quieras. ¿De verdad? Sí, dime. ¿Qué es lo que deseas? Maestro, yo quiero algo que solo me pertenezca a mí y a nadie más. ¿Eso está bien? ¿Que solo te pertenezca a ti? Está bien, te lo prometo. Gracias, maestro. Bien hecho, Ellie. Nunca pensé que tú querías monopolizar al maestro. ¡Duele! Mina, maldita. Prueba mis 18 arañazos de gato secreto. Leijuan ya debe estar regresando. Mina, Ellie, prepárense y sígueme para recoger en la base de la fuerza aérea. Sí, maestro. Sí. Mire, es el carruaje del maestro de la ciudad. Bienvenido al maestro de la ciudad. ¿Qué? ¿El carruaje de Liu Feng? Deténlo ahora. Sí. Detente. Detente. Deja de avanzar. ¿Cómo se atreve a parar el carruaje del maestro de la ciudad? ¿Qué tipo tan grosero? Maldición. ¿Cómo se atreve a impedir el carruaje del maestro de la ciudad? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se atreven a detener a mi gente? Ustedes, la chusma, no quieren vivir más, ¿verdad? Resulta que está llamando al que acaba de detener al maestro de la ciudad. Desde el primer momento que lo vi me pareció un mal tipo. ¡Péguenles! Detente. Maestro. Ve y revisa qué está pasando. Sí. Abran paso, abran paso. El maestro de la ciudad ha enviado a una persona hasta aquí. Déjale pasar. Ustedes, plebellos, se atrevieron a golpear a un noble. Deberían ser colgados. ¿Quién eres tú? Yo soy un noble, un visconde. Vine aquí debido a la orden del cuarto príncipe. Sí, dile que venga aquí. ¿El cuarto príncipe te envió hasta aquí? Es verdad. Me enviaron aquí. Él ha ordenado que vayas a la ciudad de Semalí. ¿Orden? No tengo la obligación. Él no es el que me nombró noble. ¿Qué? Barón Liu Feng, debería ser más cuidadoso. El príncipe tiene dos mil caballeros. Es solo un perro pobre. Vámonos. ¡Vamos! Liu Feng, pronto te arrepentirás. Los caballeros del príncipe ciertamente arrasarán con este lugar. ¡Nárguense! ¿Solo dejaremos que vuelva así de fácil? ¿Por qué no me dejas matarlo con un cuchillo? Debe estar vivo para regresar. Pero quiero ver qué es lo siguiente que hará el cuarto príncipe. Atacarnos o seguir reuniendo a otros maestros de ciudades. No tengo, maestro. ¿Estás presionando a los maestros de otras ciudades que todavía están esperando? Correcto. Se necesita mucho tiempo para involucrar a cada uno de los maestros de las ciudades. Si la gente sabe lo que pasó hoy, el maestro de la ciudad de Shijin entenderá que lo estamos presionando. Él le difunde esta información. Todos los maestros de la ciudad de la de Shijin deben saber que yo y el cuarto príncipe no estamos en una buena relación. Sí. Señora, has estado volando todo el día. Descansa. No es necesario. Estamos llegando. Todos, por favor, resistan un poco más. Sí. ¿Cuánto falta? Huele bien. ¿Qué es este olor? Huele tan bien. Miren esa ciudad. Es tan brillante. Guau, lo es. Muy brillante. También es grande. Las ciudades de los humanos en la noche siempre son tan ruidosas y chillonas como esta. ¿Estamos llegando? Vamos a vivir aquí. Estoy un poco nervioso. ¿Nervioso de qué? La líder dijo que la gente aquí trata muy bien a los hombres bestia. Sí, es verdad. Muy bien. Todos prepárense. Estamos llegando. Lleguen, lleguen. Hermana Mayón. Bienvenida de nuevo. Hermana Mayón. Señor Liu Feng. Sonríe. Te verás más hermosa. Señor Liu Feng, tú... Ah, perdón. Lo siento. Deben estar muy cansados. Esta barbacoa es para quitarles el polvo a ustedes, chicos. Solo siéntanse como en su casa. Guau, qué carne tan deliciosa. La líder no nos engañó. Es tan atractivo. Por supuesto, la comida en la ciudad de Xi'an es la mejor en el mundo. Tomamos la decisión correcta, ¿verdad? Sí. También puede estar a los demás aquí. Todos pueden vivir en esa montaña. Ya lo he comprobado. Está rebosante de agua y la carretera bajo la montaña es conveniente para moverse, lo que es adecuado para que la familia alada pueda volar. Sí. Los niños podrán leer libros e ir a la escuela. Deja que los niños piensen sobre su futuro. Eso lo arreglaremos más tarde. Bien. ¿Qué? Algo es verdaderamente extraño. Has sido muy evidente conmigo hoy. No has protestado a mis ideas. Sé diferenciar lo bueno de lo malo. Siempre busqué la seguridad para mi comunidad. Tus arreglos suenan geniales, entonces no tengo por qué protestar. Pero si llega el día en el que tú nos engañes, yo tomaré mi propia decisión. Ese día seguramente nunca pasará. Nada puede ser adivinado. Muy bien. ¿Qué es lo que querías decirme antes de que me fuera? No es nada urgente. Ustedes acaban de llegar a Xi'an. Solo relájate por dos días. La salud es la cosa más importante. No puedo saber si eres un buen tipo o no. Pero de todos modos recordaré tu bondad y te lo compensaré. No, Frey. ¿Qué estás haciendo? Hermana, el maestro es mío. No me lo robes. ¿Qué estás diciendo? No me refería a eso. Yo tengo que irme. ¿Eso está bien? Es demasiado fácil aceptar a la familia alada. No están muy alerta a los humanos. ¿Es por la comida lo que los atrae? ¿Por qué no, Ellie? No olvides cómo eras tú en el pasado. No eras superior a ellas. ¿Qué? Mina, cierra la boca. Si no te callas, te arañaré. Ya, tu mano está llena de aceite. Aléjate de mí. Tienda de carpintería, Wando. Su antesa luz y ha investigado cuidadosamente. En un mes, el príncipe se convertirá en rey. Está bien, bien hecho. Desde mañana, quiero exponer la verdadera cara de Lee Xi ya. Como un asesino de reyes por toda Wando. Quiero que toda la gente sepa que el gran príncipe es una oveja negra que mató a su propio padre. No creo que los nobles ambiciosos no cedan. Pero su Alteza, si es así, él sabrá que estás en Wando. No hay problema. Me iré a la ciudad de Xi'an mañana cuando las noticias sean esparcidas. Jones, ¿qué está mal? Alguien viene. Hay sonidos de lanza golpeándose. Es un pequeño sonido. Sobre 50 o 60 personas. No hay forma. Fuimos descubiertas. ¿Qué? Su Alteza, la sacaré de aquí. ¿Su Alteza? Jones, vete. Basada en mi posición, no puedo irme. Si ellos tuvieron el coraje de venir aquí, eso significa que ellos están preparados para todo. Si voy contigo, no podríamos escapar. No, ¿qué pasará si eres capturada por el príncipe? Estoy bien. No me hará nada. Solo me pondrá bajo resto domiciliario y me usará como moneda de cambio. ¿No vendría Liu Feng a salvar a Katherine? Entonces ese será el momento en el que me salven. Esta es una inspección. ¡Abran la puerta! ¿Qué estás haciendo? Rápido, no te preocupes por mí. Su Alteza, espere por mí. La he encontrado. Está aquí. Su Alteza, sígame por favor. El gran príncipe quiere verla. No hay problema, pero deja ir a mis amigos. Por supuesto. Ellos no son nuestro objetivo. Por favor, Su Alteza. Yofei, señor Yili. Han trabajado duro estos días. Lucy. Palacio de Wandu. Mi hermana, nos vemos otra vez. Repugnante, yo no soy tu hermana. Todavía conservadora. Llevense a la de aquí. Vigílenla. Si yo no lo ordeno, ella no puede dejar el cuarto. ¿Y la otra mujer bestia? He enviado gente a que la capturen. Recuerda, la quiero con vida. Sí. Esta vez, su eminencia lo ha hecho muy bien. No te preocupes, arreglaré el orden de la iglesia. Solo necesitas apoyarme y todos ustedes serán premiados. Por supuesto, estaremos esperando a que te vuelvas de ahí. Bien, puedes irte. Sí. Residencia oficial de algún marqués. Su eminencia, Wayne y Key. Levántate, ¿cómo va el plan? El gran príncipe Lishi ya ha accedido a todos los requerimientos que hemos preguntado, aceptando la orden de la iglesia. Genial. Felizmente, la luz del misticismo podrá ir a cada esquina de este mundo. Además, si Lishi ya es demasiado irrazonable, lo cambiaremos por otro rey. El emperador no tenía un solo hijo. El cardenal te bendice. Sin su eminencia, Lishi ya es cuidadoso con nosotros. Tengo miedo de que él influya en nuestro siguiente plan. No te preocupes. Mientras confíe en nosotros, no tendrá valor para hacer tonterías. Su eminencia está en lo correcto. Busca a alguien que nos haga saber la localización de la madre de KBG. Hemos planeado crear grandes olas, pero... Todas las facciones siguen guardando silencio. El gran cardenal no está satisfecho. La madre de KBG ha sido descubierta en el oeste de la ciudad de Tenjin. He enviado a más gente para el que siga este suceso. Entonces, comienzan las preparaciones para ello. Sí, su eminencia. Oficina del maestro de la ciudad de Xi'an. Señor Liu Feng, ¿me podrías contar tu plan ahora? Mis amigas, la princesa Lucy y Katherine se encuentran retenidas en Wando. Quiero rescatarlas. Lei Juan, necesito la ayuda de tu gente para salvar a esas personas. No hay problema. Elisa, tu grupo de snipers debe estar listo para actuar. Conoces Wando de dentro hacia afuera. Entonces, tú puedes ayudar para esta misión. No tengo, maestro. Acepto por el escuadrón de lobos guerrero de Zinc. El escuadrón aéreo se unirá a esta misión. Solo tengo un requerimiento. Rescaten a las personas sin ninguna baja. Mina, Lei Juan y tú, vayan y tomen algunos equipamientos para ella. Sí, maestro. Depósito de la ciudad de Xi'an. Estas son... Muchas armas. El maestro dijo que las armaduras de hierro son demasiado pesadas y no son convenientes para que puedan volar a la familia alada. Entonces, él ha preparado armaduras de cuero livianas para ustedes. Le parecía saber que estaríamos de acuerdo. ¿Qué tan bien nos podrán defender estas armaduras? Lo que el maestro dice jamás está equivocado. Puedes probar aquí si es verdad. Es verdad. No se rompe. Si él lo vendiera en la ciudad de La Negra, estos serían muy costosos. ¿Puedo llevarlos para equipar a mi gente? Por supuesto. Estos fueron preparados para todos ustedes. Si hubiéramos tenido estas armas mientras cazábamos dragones, no habrían muerto tantas personas de mi familia. Yo solo necesito esto. ¿Esto es un arco? No se ve como los arcos comunes. ¿Puedo verlo un momento? Este arco se llama Ban Ku. Es un invento del maestro. No puedo creer que el señor Liu Feng tenga la destreza de crear armas. Este arco es rígido. Una persona normal no podrá manejar este arco. El maestro lo sabe. Entonces, él diseñó esta arma para expediciones llamada Ballesta. Entonces, podrán usarla a las personas normales. ¿Esa es un arma? Se ve poco precisa. Su capacidad antipersonal es tan genial. ¿Puedes probar? Y eso fue peligroso. Yo creía en la capacidad de la defensa de la señorita Lei Juan. Su expresión es extremadamente como la de Liu Feng, pero... Esta Ballesta puede ir a través del metal. El maestro dijo que esta arma puede ser equipada por los soldados en una larga escala. Será una pesadilla para todos los enemigos. Cuarto del maestro de la ciudad de Shia. Ya partieron su viaje a Wendou. Cuando lleguen allí, nuestra gente se encargará de recopilar noticias y enviarlas periódicamente. Estaré esperando las buenas noticias de ti. Deseo que todo salga como esperamos. Maestro, tú y Eli también. Tomenle más cuidado de su salud. No lean documentos en la noche. La luz artificial no es buena para sus ojos. No puedo hacer nada más. Recientemente muchas cosas han pasado. Tengo que acordarlo con él. Estamos sobrecargados. La luz es perjudicial. Se me ha ocurrido una idea emocionante. Más tarde podrá ser usada en la ciudad. ¿En qué volvió a pensar, maestro? Lo sabrás después. Estoy seguro de que será un invento impresionante. Ya es tiempo de volver a la Tierra y preparar un regalo para Eli. Ciudad de Xi'an, cuarto oficial del maestro, sector del comedor. Nicole, ¿dónde están los demás? Ellos han ido afuera temprano en la mañana. Esta vez ellas han estado ocupadas. Es verdad, esta vez han ocurrido muchas cosas. Xi'an está en una ruta directa al desarrollo. Pero no pocas historias secundarias sucedieron. Siempre me enfrento a una montaña de papeleo todos los días. Todas están agradecidas con la señorita Eli. Sin ti, la ciudad de Xi'an nunca habría sido como lo es ahora. No soy tan genial. Solo necesito esforzarme cada vez más. Un nuevo día comienza. A por ello. ¿Dónde está Eli? Ella se acaba de ir. Todos arreglen sus horarios y lugares y esperaremos hasta que regrese y le daremos una sorpresa. Esta carretilla le será entregada. Hay que usarla bien. Está diseñada por el propio maestro de la ciudad. Señorita Eli, no se preocupe por eso. Se convirtió gracias al vigor del maestro de la ciudad. Estoy seguro de que este año será un año excelente. Su Alteza, Su Alteza. Avery, ¿estás apresurada por algo? Todavía no he terminado mis asuntos. Primero sígueme, te lo diré después. ¿Qué sucede? Me dijiste que tenías un asunto urgente. ¿Por qué está apagado? Esto... puede... puede... ¿Acaso estás escondiendo algo de mí? Habla. Esto es... Eli, feliz cumpleaños. Sí, claro. Hoy es mi cumpleaños. ¿Por qué lloras? Deberías ser feliz en el día de tu cumpleaños. No estoy llorando. Solo me entró un poco de polvo a los ojos. ¿Por qué me estás preguntando eso? Yo... El maestro se ofreció a celebrar. Él dijo que Eli ha trabajado duro, entonces merece ser premiada. Después de todo, se lo prometí a Eli, así que no podía olvidarlo. Es sorprendente que todavía recordó mi cumpleaños, a pesar de que está sobrecargado de negocios. No pienses cosas absurdas. Maestro, ¿qué es esto? ¿Por qué es desplandeciente? Es una luz eléctrica. Algo que depende de la electricidad para emitir luz. ¿Luz eléctrica? Eso es lo que crea la electricidad que dijo el maestro. Deja que venga la luz, ¿verdad? Exacto. Es luz eléctrica. Nuestra iluminación será más conveniente en el futuro. No estar restringido por el tiempo. Es conveniente y respetuoso del medio ambiente. Eso es genial. Finalmente no necesitamos luciérnagas para alumbrar en la oscuridad. Nunca más. No necesitamos tener cuidado con esas luciérnagas. Ahora necesitamos un generador eléctrico. El gas se transporta desde la Tierra. Luego, cuando mejore la técnica científica de la ciudad de Xi'an, se inventarán refrigeradores que serán más beneficiosos para todos. A pesar de la conveniencia de la luz eléctrica, la electricidad es muy peligrosa. Si la electricidad pasa por el cuerpo humano, puede causar la muerte de una persona, por lo que nadie debe tocarla solo por curiosidad. Maestro, la luz eléctrica es muy peligrosa. No deberíamos usarla más. No hay problema, no hay problema. Solo deben prestar un poco de atención y estarán seguras. También pondré algunas bombillas, una para cada habitación. Yo lo tengo, maestro. Entonces, por favor. Parece que para permitir familiarizarse con esas cosas necesitamos más tiempo. Pero está bien mantener la idea. Muy bien, todos tienen hambre. Comamos. El pastel de cumpleaños ha llegado. ¡Guau! ¡Es tan genial! ¡Es tan encantador! Pide un deseo. ¿Qué fue lo que pediste? Por supuesto que deseo poder vivir junto con el joven maestro. No, no lo diré. No sería eficaz. Muy bien, no preguntaré. Eli, este presente es para ti. ¿Qué es esto? ¿El maestro le dará esta bola negra? Se llama Crystal Machine. Máquina de cristal. Nicole, apaga la luz. Sí. ¡Guau! ¡Es maravilloso! ¡Es tan hermoso! Es como el cielo en la noche. Esto es activado con electricidad. Además, es de tu gusto, Eli. Sí, gracias por recordar mi cumpleaños. Es genial que te haya gustado. ¿Por qué no hay nadie aquí? ¿Son fiables sus espías? No te preocupes. Ya vienen. Solo un poco más. Aquí están. ¿Dónde? No veo a nadie. Por aquí. ¿La familia alada? ¿Hay una raza tan rara en la ciudad de Xi'an? Genial, Elisa también está aquí. Jones, ella es la maestra Lei. El señor Liu Feng la invitó a ayudarnos a llevar a cabo el plan de rescate. Genial, con la ayuda de la familia alada seguramente tendremos éxito. Deja de hablar, date prisa. Está bien, Jones. Déjame hablarte sobre el plan para esta operación. El objetivo es rescatar a Lucy y a Katherine. Tenemos cuatro personas de la familia alada y cuatro miembros del escuadrón del lobo y cuatro elfos. Jones, ¿sabes dónde están? Sí, esta noche el primer príncipe tendrá una fiesta en el palacio. Es el momento apropiado. Acerca de Katherine, esta noche su padre se unirá a la fiesta. Será más conveniente. No podemos llegar tarde. Comencemos. Ok. ¿No podemos correr? No tengas miedo. No te soltaré. Yo no estoy asustada. Yo no estoy realmente... Palacio de Wandu. Oye, que tu hija Katherine va a casarse con el primer príncipe. Felicidades. Gracias. Pero felicidades también, Duque Banshin. Tal vez la fiesta de esta noche es un compromiso de tu hijo y la princesa Lucy. Seremos una familia. Ve a ver a la princesa Lucy. ¿Por qué no has llegado? Sí. Habitación de Lucy. Salteza, por favor. El primer príncipe dijo que si no te unes a la fiesta, él invitará a la señora Tufey a ser tu amiga. Siempre toma a Fey como una amenaza. La habitación de Lucy está adelante. Espera, Lucy. Está por allí. No hay muchos guardias. Tendremos una pelea rápida. Listo. Flechas. No me casaré con el viscón de Lei Yang. Si voy ahora, mataré a Lei Yang y luego me suicidaré. Lishiya pensó que será reemplazado por la ayuda de Banshin. Solo espero que Jones no haga estupideces en este momento. ¡Psss! ¿Eh? ¿Jones? Lucy, vengo por ti. Ok. Hey, Lucy. ¿Por qué no has venido? Mira, algo cae desde el cielo. El príncipe Lisi ya mató al rey. Su Alteza, creo que sucedió algo inesperado con el banquete, así que no me molestaré y me iré primero. Su Alteza, yo tengo que irme. Yo también. Padre, ¿no hemos mantenido la cara de su majestad? Hijo de Kaila, ¿qué tú o fu? No importa quién arrojó estos papeles. Una vez que se difundan los rumores, incluso si el príncipe tiene éxito en el futuro, su posición no será estable. En mi nombre, invita al duque Banshen para que visite nuestra residencia oficial. Sí, padre. Si podemos formar una alianza con Banshen, no debemos tener una prueba con esta posición. Maravilloso, ahora todos saben quién es Lisi ya. Lucy, cuidado, puedes caer. Estoy bien, estoy feliz ahora. Liu Feng es realmente asombroso. Puede inventar una máquina para volar en el aire. ¿Dónde está Katherine? ¿La rescataste? No te preocupes, hemos arreglado otro equipo para salvarla. Cuando ella sea rescatada, nos encontraremos fuera de la ciudad y luego volaremos juntos a la ciudad de Xi'an. Increíble. Tufey. ¿Tufey? ¿Qué le pasó a Tufey? ¿Puedo salvar a Tufey? Si me voy así, el príncipe se la llevará. Por supuesto, Tufey también es mi amiga. ¿Qué? ¿Lucy se ha escapado? ¿Quién? ¿Quién lo hizo? Tú, permití que tu gente se moviera por el palacio, pero ni siquiera sabías que Lucy se había escapado. Y simplemente te detuviste a mirar a esos folletos. Son esta pequeña cosa, no es completado, no necesitamos cooperar más. Como socio comercial, quiero recordarle esto. Anteriormente, el duque Kai, la que, y el duque Banshen hicieron una cita para discutir algo. El punto es, ¿qué crees que pueden negociar? Deja a Lucy del lado, organiza a las personas para que sigan a esas dos personas de cerca. E investigue quién hizo esto. Señorita Katherine, salga por favor, el duque Kai, la que, me pidió que venga aquí. Hijo del duque Banshen, Visconde Leijang. Sal de aquí. No puedo creer que después de su cooperación, padre y el primer príncipe quisieron que me case con este Visconde. En los ojos de padre soy simplemente un bien. Señorita Katherine, el señor Kai, la que, y mi padre, te esperan en la fiesta. ¿Quieres que todos te esperen? Ni lo sueñes, yo no iré. Ah. Señorita, ¿cómo puedes ser tan obstinada? ¿Cómo puedes ser mi esposa? Preferiría morir antes de casarme contigo. Ah, señorita, si es así, le informaré al duque Kai, la que, para que venga y la invite. Veamos si puedes rechazarlo. ¿Cuándo viene el agente de Liu Feng a salvarme? No me quiero casar con ese tipo de persona. ¿Quién es? ¿Leijang? Vuelves en secreto, no me casaré contigo, no se acerque aquí, gritaré. Señorita Katherine. Sé que Liu Feng envía gente para salvarme. Pensé sin cuidado y la asusté. Ah, entonces, ¿qué? ¿Está todo listo? ¿Qué tal si partimos ahora? Señorita, sígame. Katherine. Padre te pidió que fueras a la fiesta para conocer a Vanshen. No, ese es mi hermano. Katherine. Katherine, estoy entrando. ¿Ah? ¿Dónde está ella? Ha desaparecido. En la escala de la residencia del duque se encontraron algunos cuerpos de los guardias. La señorita Katherine fue secuestrada. Duque Kai, la que, su residencia parece no ser segura. Duque Vanshen, ¿cree que alguien en esta capital real puede capturar personas en silencio sin ningún sonido? ¿Usted se refiere al primer príncipe? Espera, ¿esto es una advertencia? Con esta situación se descubrió la cooperación entre nosotros. Como lo hizo, definitivamente se vengará. Entonces, ¿qué debemos hacer? La situación de hoy solo puede verificar su gente de nuevo y capturar todas las tropas. Nuestro aliado no se atreve a hacer nada, pero si nos enfrentamos... Ah, lo sé. Maldita sea, no debería estar aquí esta noche. Ahora estoy en el bando equivocado y no puedo deshacerme de la relación. Esto es increíble, es realmente increíble. ¿Para qué es esto? ¿El fuego puede volar? ¿Cuál es el principio? ¿El fuego no quemará las cosas sobre él? Para, para, no te muevas. Pero tengo mucha curiosidad, ¿qué está pasando? Es demasiado peligroso, ven aquí primero. Cálmate, espera hasta llegar a la ciudad de Xi'an para preguntarle al señor Liu Feng. Está bien. Elisa, ¿el señor de la ciudad que mencionaste me lo dirá? El señor de la ciudad es una buena persona, debería poder decírtelo. Estoy segura de que el señor no me diría algo tan secreto. Es raro ver una máquina voladora en persona. ¿Qué puedo hacer por ti? Ah, sí, ¿que te gusta ese Liu Feng también? ¿Y qué estás pensando? ¿Cómo podía gustarme a un humano? Lo siento, es que realmente no puedo entender por qué la tribu de los pájaros estarían dispuestos a ayudar a los humanos. Tenemos una relación de cooperación con su excelencia Liu Feng. La próxima vez que digas tonterías te llevaré al cielo y luego te arrojaré. Bien, bien. Katherine, pronto podrás ver a su excelencia Liu Feng. ¿Por qué estás tan callada? No, no, solo estoy nerviosa. Relájate, si eres así, me temo que no podrás hablar cuando veas al señor Liu Feng. Bienvenidas a la ciudad de Shijian, Lei, Elisa. También has hecho un buen trabajo. Está bien, regresaré primero a la montaña. Es lo que debo hacer. Gracias, señor Liu Feng. Maestro Liu Feng, Liu Feng y yo también le agradecemos su rescate. Si hay algo que pueda hacer por los enanos en el futuro, solo hazme saber e intentaré ayudar. Todos ustedes son amigos de la princesa Lucy. No sean demasiado educados aquí. ¿Enanos? Escuché que los enanos tienen una habilidad especial en la forja. Espero tener la oportunidad de verlo. Su excelencia Liu Feng, ¿puedo ir y salvarme? Yo estoy muy feliz. Señorita Katherine, me alegro de verla bien. Él, él, él dijo que estaba feliz de verme también. ¿Catherine? Señorita Katherine. Estoy bien, estoy bien, solo estoy un poco mareada. Eli, probablemente todos estén cansados por el viaje, así que primero llévalos a descansar, luego deja que la cocina haga más comida. Entendido, maestro. Estimados invitados, las habitaciones están listas, por favor, síganme. No hay problema. Saltes a Lucy, ¿vamos? Espera un momento. Señor Liu Feng, hay algunas cosas que quiero hablar con usted en privado. Así es, también tengo algo que decirle a la princesa Lucy. Tufei, detente un rato, me marea. Esta luz eléctrica es increíble, es tan genial que puede emitir una luz tan brillante sin quemarse. Tufei, vete a dormir, Katherine está dormida. Elisa, ¿crees que el maestro Liu Feng me dirá cómo funcionan las luces? Sí, sí, deberías ir a la cama, hablaremos de eso mañana. Katherine, ¿qué estabas haciendo? ¿Por qué actuaste tan mal? Después de ver finalmente a su excelencia Liu Feng, tartamudeo y casi me desmayo. Ah, qué vergüenza, y si Liu Feng piensa que soy de una noble de tipo débil. Hey, puedo estar en la ciudad de Xi Yan, pero ¿qué debo hacer a continuación? ¿Sólo debo vivir en el castillo así? Quiero ayudarlo, pero no sé nada. ¿Qué pasa si cree que soy un obstáculo? Ah, ¿qué haré? Pero... ¿Qué dirá la princesa Lucy cuando hable con el señor Liu Feng a solas? ¿Por qué su excelencia Liu Feng también dijo que tenía algo que decirle a la princesa Lucy? ¿Hicieron bien? Oficina del Palacio de la Ciudad de Xi Yan Eli, ¿puedes dejar de caminar? Me estás mareando. Oh, lo siento. Ahora, el maestro y la princesa Lucy están solos en el estudio. Mina, ¿no sientes curiosidad por saber de qué están hablando? Pues... ¿Qué pasó? Están empezando a hablar. Princesa Lucy, puede tomar asiento. Señor Liu Feng, tengo una petición. Puedes llamarme Liu Feng. Señor Liu Feng está un poco oxidado. Entonces, solo llámame Lucy. Liu Feng, escuché que el cuarto príncipe ha llegado a Xi Yan. Exactamente. Y envío personas para que me trajeran una orden y me invitó formalmente a unirme a él. Conozco al cuarto príncipe y han llegado al oeste con malas intenciones. Preparó suministros y caballeros para la rebelión. La ciudad de Xi Yan es hermosa, es tan hermosa que el cuarto príncipe definitivamente cumplirá. Liu Feng, por lo que sé, nunca aceptarás la invitación para ser forzado a entrar en esta batalla. Lucy, su conversión no es incorrecta. No estoy familiarizado con ordenar a las personas para masacrar a inocentes, así que rechacé su invitación totalmente. El cuarto príncipe no renunciará fácilmente a la ciudad de Xi Yan. Quiere apoderarse de Wang Du y el dinero de la gente de Xi Yan son muy necesarios para él. Liu Feng, en nombre de la princesa, puedo ayudarte a reunir gente para ir en contra del cuarto príncipe. Lucy, si mal no recuerdo, la amistad entre nosotros aún no es tan profunda, ¿cierto? Porque quiero que me ayudes en una cosa. Ayúdame a matar al príncipe Lucy ya y a quitarle todo. Eso es. Puedo cumplir con su requisito. Después de capturar al primer príncipe, él será tuyo. Y yo necesito que cooperes conmigo para hacer una cosa. ¿Qué? Quiero unificar el oeste, pero la presencia del cuarto príncipe afectará mi velocidad de unificación. No necesito que reúna gente para mí, pero sí necesito de tu reputación para acelerar el proceso y atraiga a muchos nobles para invertir. Por supuesto que también divulgaré lo que los príncipes hicieron afuera. No hay problema, así que a partir de ahora oficialmente nos saliremos del uno con el otro. Está bien, hagámoslo. Bien. No puedo escuchar. Eli, tú no debes hacer eso. Me interesa saber lo que hablan el maestro y la princesa Lucy. Ha pasado mucho tiempo. Ah. Eli, ¿qué estás haciendo aquí? No, nada, maestro. Así es, Eli, prepara la primera página del periódico de mañana y publica las noticias sobre el apoyo de la princesa Lucy a la ciudad de Xi'an y repártelas a toda la ciudad. Ok, eh, maestro, ¿estaban hablando de eso? ¿Y qué más? Lo conseguiré, maestro. Ahora llamaré a los periodistas para que se preparen. Parece que están celosas de mí. ¿Estas chicas suponen que yo compito con ellas por un hombre? Ah, su alteza, ¿no le gusta el yofén? Por supuesto, ¿se ve como me gusta? ¿No te gusta? Lo sé. Salón del castillo de Semali. Bienvenidos a todos, estoy muy feliz por esto. Es un honor que su alteza nos llame. Sí, tan pronto como escuché el mensaje de su alteza, vine de inmediato. Con su apoyo definitivamente podrá ascender al trono, entonces todos podrán ascender. Con estos nobles debes tener dinero. Sin dinero no puedes hacer nada. Mejor esperemos noticias de la ciudad de Xi'an mientras que el yofén venga a mi lado y lidere el ejército de Wandu. Obtendremos ganancias. Su alteza, esto no es bueno. Su alteza, no es bueno. Inmundicia, estoy muy bien. No, mi culpa, mi culpa. Es un resbalón de mi lengua. Sin embargo, alteza, solo me siento preocupado. Es el yofén. ¿Yofén qué? Ese varón yofén, diferencia lo bueno de lo malo, ni siquiera miró la orden de su alteza por lo que se negó y dijo que... Ustedes... Soy el qué, dime. Dijo... Dijo que... Un perro pobre de una pobre familia no vale la pena seguir. ¿El hijo de perra? ¿Él dijo eso? Sí, sí, he escuchado eso. ¿Con de Puli? Sí. Convoca inmediatamente mil caballeros y juntos traigan la cabeza de ese maldito varón aquí. Sí, como lo ordenes, definitivamente volveré con su cabeza. Por fin podré obtener mi venganza matando a ese niño. Oye, ¿has leído este periódico? ¿La ciudad de Xinjiang realmente tiene miles de caballeros? ¿Quién sabe? Pero incluso si hay mil, se estima que sea mucho. Después de todo, atreverse de cara con el cuarto príncipe. Su fuerza debe ser formidable. Creo que es más seguro para mí regresar a mi territorio. Cuando la guerra empieza, debemos poner una pistola enfrente de nosotros. No hay prisa. Veamos primero la situación. El cuarto príncipe seguramente se prepara para ello. Cuando tiene problemas, el príncipe tomó el trono. El cuarto príncipe falló y se afogó a Xijin. Manejó una región que separa la capital real. El varón de la ciudad de Xinjiang, Liu Feng, con miles de caballeros bajo su mando. La princesa Lucy acordó con Liu Feng acabar con los traidores de la realeza. ¿Cómo podría estar Lucy en la ciudad de Xinjiang? También expresó su apoyo a Liu Feng. Su Alteza. He enviado a alguien a investigar, pero ahora lo más importante es encontrar la forma de lidiar con esos nobles. Que pueden traicionar a su Alteza. No se preocupe por ellos por el momento. Los nobles del país dudaron en decidir qué querían hacer, pero Lucy Liu Feng. Ordena a los caballeros que partan de inmediato. Antes de que los nobles del país le accionen, aniquilen a Liu Feng y Lucy. Pero su Alteza, con tan corto tiempo todavía no hemos recibido la comida. La comida se recolecta en otras ciudades a lo largo del camino. Y los propietarios de los pueblos pequeños no deben atreverse a ir en contra de la cantidad. Pero si hay alguien que se atreva a resistir, ¡mátalos sin misericordia! Sí. Conde Puli, en esta situación, ¿cree que realmente podemos? Visconde Lipu, ya hemos abordado el barco del Cuarto Príncipe. Aunque lo que dice el periódico es cierto, no tenemos forma de retirarlo. Las cosas son así. Entre la princesa de Shijin y el Cuarto Príncipe, solo un lado puede estar vivo. Sí, si pienso demasiado, definitivamente ganaremos. Está bien si lo entiendes. Solicita que los caballeros lo sigan. Sí. Residencia de la ciudad de Shijin y instalaciones. Liu Feng, ¿qué crees que pueda hacer? Puedo aprender todo. Está bien, está bien. No sacudas mi mano, se va a romper. ¿Qué está mal con Katherine hoy? Es totalmente diferente a cómo era ayer. También quiero saber. Tú, solo dime qué trabajo puedo hacer primero. No tengo miedo a las dificultades. Mi actuación anoche fue tan mala. Debo mostrarme bien hoy y dejar una buena impresión al maestro Liu Feng. Katherine, ¿por qué quieres trabajar? ¿Eres infeliz viviendo en la residencia? Estoy feliz de vivir en la residencia del señor de la ciudad, pero quiero ayudarte. Todos tienen trabajos que hacer, excepto yo. Soy tan inútil. Entonces, ¿cuál es tu fuerte? Resulta que ella lo piensa demasiado. Yo, yo, mi fuerte. Es, eso, esto. Parece que no sé nada. ¿No olvides tu fuerte? ¿Eh? ¿Qué significa eso? Música. Sí, cierto. Soy buena tocando instrumentos. Sucede que tengo un trabajo muy importante aquí. Debes... Es decir, conviértete en una idol. Planeo invitar a Katherine a ser la presidenta de música de la ciudad y establecer una corporación exclusiva de música en la ciudad de Shijin. En el futuro, los conciertos se pueden realizar regularmente en la ciudad de Shijin para que el público los disfrute. ¿Qué piensan ustedes? ¿Una corporación de música? ¿De qué sirve? Para conquistar un mundo, no solo se necesitan armas y ejércitos, sino que la conquista a la cultura también es una parte importante de ella. Mientras Katherine lo haga bien, la corporación será mayor lentamente y definitivamente se convertirá en una existencia importante para proteger la ciudad de Shijin en el futuro. Resulta que la música tiene un efecto maravilloso. Estoy dispuesto a establecer la corporación de música. Sí, adelante. En ese momento seré el primer público de tu música. Eso es genial. Puedes decirle al señor de la ciudad tu deseo. No tengas miedo si no das el primer paso. ¿Quién sabe el resultado? Sí. Maestro Liu Feng, ¿puedes enseñarme a hacer un globo? Quiero usarlo para volar al reino de los enanos Aoli para encontrar a mi madre. Usted es tu fe, ¿cierto? Lamento decepcionarte. Aunque los globos de aire pueden volar, no pueden cruzar distancias demasiado largas. Así que no puedes volar al reino de Aoli solo en globo. Eso es así. Sin embargo, los globos no pueden volar largas distancias. Pienso en el diseño de una máquina plana de larga distancia. Si puedes crearlo, debería poder llevarte al reino de Aoli para encontrar a tu madre. ¿De verdad? Estoy dispuesto a intentarlo, a ver si puedo hacerlo. Eli, dale ese libro. Sí, maestro. Esto es... Hay una máquina mágica en él, llamada máquina vapor. Si esta cosa es creada, tu deseo de ver a tu madre en el reino de Aoli tiene la oportunidad de hacerse realidad. Lucy dijo que ella es una excelente ingeniera y que las armas fabricadas eran muy buscadas por los nobles de la capital. Tal vez ella pueda ayudarme a hacer esto. Yo... yo haré lo mejor. Venga, si hay algo que no entiendas, solo pregúntame. Relájate en el jardín de flores. Es hora de volver a hacer negocios. Exactamente. Es hora de discutir de cómo tratar con el cuarto príncipe a continuación. ¿Por qué eso? Ahora tenemos que ir a prepararnos para la ceremonia de apertura del supermercado familiar de Kim. ¿Ah? Y bueno, ahora sí lo voy a dejar por aquí. Nos tocaría el capítulo 186 y eso es todo por ahora. Bye. ¡Suscríbete al canal!